El Cerro de la Muerte parece ser un obstáculo para algunos empresarios de la zona sur que quieren surgir como opciones laborales en el mercado costarricense y lo es aún más para los estudiantes de las zonas más lejanas del país como Buenos Aires y Golfito Precisamente este año el Colegio Técnico Profesional de Puerto Jiménez quiere romper ese temor de la población a surgir ante las dificultades y participarán en el programa Junior Achievement Mateo Zúñiga será el encargado de llevar este desafío a buen puerto con los estudiantes Bueno para mí primero que nada es bastante esfuerzo porque estamos bastante lejos pero también es un reto y una posibilidad para aprender un poco más de esto y también para empezar a motivar a los estudiantes de una zona tan lejana como lo es Puerto Jiménez Pero otros alumnos también quieren surgir y por eso en Buenos Aires también iniciaron este proceso con Junior Achievement donde esperan grandes cosas Graybin Aguilar afirma que el emprendedurismo es una de las mejores alternativas a las que deben apuntar los jóvenes Bueno para nosotros es una gran ventaja que nos hayan tomado en cuenta en este proyecto Sinceramente creemos que uno de los medios para que los jóvenes se desarrollen es educándolos financieramente y educándolos en el emprendedurismo que pierdan la noción de que ellos tienen que ser empleados toda la vida y que lleguen a crearse la idea de que ellos pueden ser empleadores que pueden ser los que generen recursos, que generen empleo, que generen empresas que hagan desarrollar los pueblos y las ciudades donde ellos viven en lugar de ir a buscar opciones de trabajo a otro lugar más bien que lleven opciones de trabajo a sus comunidades En el caso del CTP de Buenos Aires vienen creando proyectos innovadores desde hace 5 años y ahora esperan consolidarse mediante este programa Desde que yo inicié hace como 5 años como profesor esa fue una de mis metas, inculcar en los jóvenes la idea de que ya esa noción antigua de que yo tengo que educarme, que estudiar mucho para trabajar en una buena empresa y tener un trabajo seguro toda la vida ya esa noción va quedando de lado ya es una noción antigua y ahora la nueva noción o la nueva idea es que yo como persona yo puedo generar empleo yo puedo generar empresas yo puedo hacer algo más no conformarme con un simple empleo sino ver la idea de poder dotar de empleo a 5, 10, 15, 100 familias y así beneficiarme no solo yo con un mismo empleo sino beneficiar a muchas familias con mi empresa y con empleo para ellas Ambos docentes de esta zona lejana reconocen que aún no tienen definido el proyecto que expondrán en el programa aunque si resaltan el entusiasmo que desde ya existen los estudiantes la verdad bueno, es la primera vez que un colegio de la zona sur-sur va a participar en eso pero ya el hecho de mencionarle a los estudiantes verás que están muy contentos, muy deseosos de formar parte de este proyecto ¿Qué proyecto más o menos han pensado los estudiantes en este caso emprendedor? Bueno, todavía no hemos pensado así mucho las ideas pero los grupos son bastante capaces son de contabilidad posiblemente ya ellos tengan su proyectito ahí porque hasta después de esta capacitación es que los inscribimos entonces ya cuando eso ya ellos van a mejorar sus ideas Bueno, ya desde años anteriores nuestra institución ha venido trabajando con otros programas similares como es Expo Joven, como es Aula Labora que van con esa idea de incursionar o de meter en la mente de los estudiantes la idea empresarial entonces este programa de Junior sinceramente creo que va a fortalecer más y va a motivar aún más a los estudiantes queremos tomar en cuenta ojalá estudiantes que ya traigan esa visión y quieran realmente llevarlo a una realidad y ojalá sembrar la semilla de una empresa que llegue a ser una realidad en el futuro tal vez a una corta edad, no sé, 15, 16 años un joven ya lleve la mentalidad de ser empresario y lleve la idea de un buen negocio que en algún futuro podamos verlo hecho una realidad Los diferentes reconocimientos como los logrados por estudiantes del CTP de Platanares el año anterior cuando incluso participaron en una rueda de negocios en Panamá es una motivación extra para todos en estos colegios Claro que sí, de hecho que la meta de ellos es esa de una vez cuando yo les mencioné, les expliqué un poquito el programa fue eso y creo que en el colegio tenemos materia para eso, materia prima y sé que los estudiantes van a hacer su mejor esfuerzo para llegar a eso eso es una motivación extra dentro del colegio que les ayuda también a formarse como futuros empresarios o como futuras personas Bueno, sinceramente todavía no les hemos mostrado todas las ventajas de participar en este programa de Junior pero creemos que al mostrarle estos premios, digamoslo así, todavía va a ser una motivación mayor y no solo eso, sino que el proceso de aprendizaje y el sistema que maneja Junior es muy motivante para los muchachos entonces no solamente es la premiación, sino el proceso de aprendizaje y el proceso que se va a llevar durante todo esto que los va a motivar también Estos dos profesores participaron de la capacitación brindada por personeros de Junior Achievement y de esta manera dieron inicio a un proceso que podría culminar con el crecimiento de una gran empresa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!